¿Qué pena me da saberte tan triste y tan solo? Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Y hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, no soy la misma de antes Ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey el mundo te era tan corto Oye, callas y bajas el rostro ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido Y hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz ¡Mírame, no soy la misma de antes! Gracias por ver el video.